Buenos Días Buenos Días Buenos Días Nicaragua y para todas las personas pues que son amantes y quieren aprender un oficio Estamos hablando en el caso pues de la bisutería pues aquí está esta oportunidad el día de hoy Para que usted pueda aprender el arte de la bisutería pues para generar ya deseamos un ingreso dentro de los hogares Que un ingreso extra pues no cae mal Para ello tenemos a Dorita Velázquez del emprendimiento Dorita Fashion pues ella nos va a explicar un poquito como se elaboran las bisuterías Pero también queremos decirle que pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 porque tenemos la rifa de dos juegos de chapa Estamos hablando que los teléfonos son el 2266-9983, el 2266-9984, el 2266-0691 Pues a ustedes ahí tienen ahí pueden apreciar lo que ustedes se van a ganar si llaman a los teléfonos de Canal 12 Buenos Días, comentenos un poco sobre pues aprender para aquellas personas que dicen yo quiero aprender pero no he tenido esa oportunidad No puedo ir a un curso, no tengo tiempo sobre todo para las que trabajan dentro del hogar Pueden ahorita darse su tiempito y aprender por lo menos el día de hoy que es lo que nos va a elaborar para que es un buen inicio que vayan aprendiendo Muchísimas gracias, buenos días amorcito Bueno aquí vamos a elaborar una pulserita Una pulserita que lo vamos a hacer con este que se llama cordón cristal Es un cordón cristal Y vamos a usar, ya las traje cortadas para el tamaño, se mide el tamaño de la muñeca Y se toma en cuenta que también se le va a hacer una, el broche verdad, el broche Entonces ya traje también este alambre de cobre que tiene un revestimiento de plata Entonces este alambre, aquí hay 17 centímetros El alambre se corta de 20, ¿por qué? Porque el alambre, ya en el alambre se va a introducir en el cordón cristal Se introduce, él trae una canulita Entonces se introduce así Así de fácil como lo ven, así es la que quieren prender El viernes anterior que estuve por aquí, les dije Llámenme, yo les doy explicaciones, yo les doy instrucciones De una manera gratuita, no les voy a estar pidiendo nada Lo único que sí que tienen que invertir un poquito en las herramientas Mientras quieran aprender, pues aquí tengo yo mis herramientas Miren, ven aquí se hace, le llamamos a esto un loops ¿Ve? Un loops, se le hace un loops en cada, en cada esquinita por decir algo, ¿verdad? Entonces aquí vamos y le hacemos el loops ¿Qué tipo de herramientas, digamos, mientras usted pues está haciendo ese procedimiento ¿Qué tipo de herramientas es lo que necesita para iniciar pues la persona? Bueno, básicamente necesitamos dos tipos de herramientas Una de corte, que es esta Hay otras de corte también que le llaman corte perfecto, que está también Todo está de acuerdo a las posibilidades, ¿verdad? Y también la pinza cónica, que es exactamente para hacer estos loops Se llaman loops, estas argollitas, decimos nosotros en Buenica, ¿verdad? Pero ya aprendimos ahora qué se llama Y entonces hacemos esto Esta, el corte, la cónica Y hay una que es muy importante Que es la pinza de plana De punta fina a de punta cuadrada Porque con esta pinza, cuando nosotros hacemos algún collar Con esta pinza le ponemos un remache Que le llamamos un remache para que no se nos afloje el collarcito Entonces, ahí me disculpan que no traje eso, ¿verdad? Entonces, se pone el remachito Se pasan las dos puntas por el remache Y luego se hace una prensita Entonces, sí necesitamos una pinza plana Ya puede ser de cualquier terminación la punta Eso no hay problema Entonces, miren, ya tenemos aquí armada nuestra pulsera Ya casi está lista Ya casi está lista, ¿verdad? Entonces, aquí ya la traje terminada Ya tenemos aquí la pulsera con su broche Hicimos un broche de gafete, que le llamo yo Y así le vamos a poner esta crucita Miren qué bonita la crucita Una crucita de dije Entonces, esta crucita la vamos a atar aquí Ay, yo estoy ceguetita Pero entró que le importa Aquí está, aquí, aquí solucionamos ¿Y ese qué tipo de material es el que estaba el mismo? Todo el material que uso es material con baño de plata y con baño de oro de 18 kilates Porque es una opción muy buena que le da mayor calidad a las cosas y te dura más Porque con estos calores, ahora la gente se está quejando de que mucha lluvia, ¿verdad? Pero estábamos sufriendo con los calores Entonces, ahora, pues, bendito sea Dios que tenemos lluvia Bueno, digamos que a usted le gusta trabajar fino Para que, pues, digamos, el cliente quede contento, ¿así? Y para mayor durabilidad de nuestros accesorios también Queremos decirles que ya tenemos una de las dos ganadoras Estamos hablando de María Elena Vargas López del barrio Vía Venezuela Pues se lleva un juego de chapas Así que usted todavía tiene esa oportunidad para llevarse el segundo Porque son dos ganadoras Exactamente, muchas gracias Claro que sí Puede llamar y puede también llamarme a preguntar aquí en el canal No sé si tienen aquí Sí, ahí van a aparecer los números de teléfono Para la persona que desee aprender Ahora, en este caso, digamos, deberían de estar atentos Porque, pues, nos están diciendo que cada tiempo va a venir a darnos una clasecita Vamos a salir aquí aprendidos nosotros Claro que sí Esto es cogerle amor Todo se aprende Todo se aprende Miren, ya está lista la crucita bien adherida a la pulsera Y la tenemos acá ¿Ven? Esto es lo que tenemos que hacer Y también les quiero comentar Que este 30 de agosto Fui invitada para participar en una feria En la Feria de Emprendedores de la UAM Esta feria la realiza el colectivo La cooperativa de los trabajadores de la UAM Entonces, todas las personas que tienen un familiar Que tienen un emprendimiento, una cosa Entonces, ellos preparan una feria cada 3, 4 meses ¿Y van a participar? Entonces, ahí voy a estar Ahí voy a estar mostrándoles mis accesorios Les quiero mostrar que ahora estoy también trabajando con tejido Para las personas que saben tejer en crochet Miren, estas pulseras son hechas, elaboradas con crochet Este es un nuevo producto que usted está apenas lanzando a su mercado Así es, estamos ahí innovando como en total renovación Miren, esta pulserita también También es tejida con crochet ¿Ves? Se le pone un broche Que esto también lo venden acá en el mercado Es de muy buena calidad ¿Verdad? Y se le pone un dije del gusto, ¿verdad? Y que le salga con la pulsera Aquí tenemos esta Que le hicimos un angelito ¿Ves? Es tejida también Y acá le pusimos una medalla De la Virgencita Porque nosotros somos muy Muy devotos de la Virgencita, ¿verdad? Aquí, entonces, aquí tenemos esta Con esta imagen Y tenemos, como les digo A mí me gusta elaborar Las joyas de manera Que perduren Que no sea un gasto Que lo vas a usar 2, 3 días Y en todo Esto también, miren que tengo aquí Estos aretes Son elaborados Les voy a explicar ¿De qué material? ¿De qué material? Sí, estos aretes Son elaborados con una argolla de madera Una argolla de madera Sí, entonces Entonces, le tejí la La llené, como dicen, ¿verdad? Con crochet Y le hice esa florcita Miren que preciosa ¿No parece madera? No parece madera Y lo mejor de todo Es que su peso No le va a arruinar su orejita Ahora, en este caso También, digamos Pues para Todas ustedes Que se dedican A este tipo de Emprendimiento ¿Es importante ir innovando? ¿Siempre tiene que irse innovando Para poder, pues digamos Mantenerse en ese mercado? Definitivamente que sí Hay que estar En plena renovación Así como Hay modas Que hoy el corto Que hoy más largo Que hoy esté Con flecos Mañana sin flecos También la joya Tiene que ser de acorde A la vestimenta De la mujer También hacemos pulseras Para caballeros ¿Verdad? También hacemos pulseras No nos olvidamos De los caballeros Que son tan regios ¿Ves? Pero Aquí tengo Esta, por ejemplo Este arete Voy a enseñar Miren que Que regio Es un arete Que lo hice Con Con lo que se llama Perlas de río Miren Que bonito Y este Está elaborado Con alambre Que lleva Un baño de oro De 18 kilates Interesante Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque nosotros Nuestro clima Se presta A que estemos Sudando Y todo eso Entonces Se ve Ahora queremos decirle Que pues Tenemos A la Número dos Que es la Segunda ganadora Estamos hablando De Ivania Uceda Delgado Así es Pues estamos Hablando Que ella es De Bello Horizonte Ellas son las dos Ganadoras Marielena Vargas López Del barrio Del barrio Villa Venezuela Y Ivania Uceda Delgado Del barrio O de Bello Horizonte Pues para que Ellas puedan Venirlo a retirar Hacia en hora De oficina Que traiga Su cédula Identidad Pues yo Les agradezco A estas personas Que han llamado ¿Verdad? Y que son fieles También Sintonizando La revista Buenos Días Nicaragua Y que muchas van a aprender De todas Claro que sí La que desee Solo tiene que llamarme Y me dice Y no es cosa Que ya de un día Para otro No crean que esto Lo aprendí en dos días Ya tengo ya años De estar haciendo Este trabajo Y como les digo Uno va renovando Así como va renovando Los accesorios También va renovando El conocimiento Porque yo comencé Como decimos En nicaragüense Ensartando Piedrita Cuentecita Prensándose los dedos Sí, exactamente Pero ya más adelante Uno va adquiriendo Mejores conocimientos Para poder elaborar Estas piezas Por ejemplo Miren estas piezas Esto Es una innovación mía ¿Verdad? Esta A mí me encanta Que el arete No pese mucho ¿Ves? Entonces Esto le facilita A la persona Porque como se Se destruye El óvulo De la oreja Con los aretes Muy pesados Entonces Uno va ahí Poco a poco Poco a poco Que no tengo Mucho dinero No importa Con lo que tengas Vas a salir adelante Comenzas haciendo Tu collarcito Ahora están de moda Los collarcitos Eso Que les encanta A las niñas Un hilito Con chacritas finas Y un dijecito ¿Quién no lo tiene? Todo el mundo lo tiene Y están Con una letrita También ¿Ven? Bueno Muchísimas gracias A nosotros Pues así nos vamos A ir nuevamente A una pausa comercial Pero a usted No le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni Nicaragua No Min 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 quil tin